Nada. Ah, bueno. Nada. Sí, está Gina. Dejá de mirar por ahí porque está. ¿Querés entrar tomando un café? No. No, justamente por eso... No, mejor... Mejor te veo en casa. No traigas nada, ¿eh? Bueno. Bueno, en realidad cualquier plan es lindo, si tenés con quien estar, ¿no? Bueno, no es mi caso, obviamente. Nada del mío, menos, imaginate. Eh, Pía, no, te quería hacer una pregunta. Me incomodo un poco, pero... ¿Qué te decía, Ángel? Una puerta me... Me quedé como... Ah, no, me invitaba un asado a su casa. Nada. Ah, ¿un asado? Ah, mirá, qué rico, qué bueno. Riquísimo, sí. Está muy triste, Ángel. Te juro que yo no... Yo de verdad siento mucho lo que les pasó a ustedes porque era una pareja tan linda que no se parecía que se amaban tanto que... Pero bueno. Sí. A lo mejor Camilo cambia de verdad y quién te dice, ¿eh? No. Camilo es un ex con quien comparto un trabajo, nada más. Y Ángel es tu hermano. Sí, con quien comparto un gran dolor. Sí. Sí.